In the time, I was waiting for your phone In the time, that wasn't easy Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Un nuevo vídeo que tenéis que disculpar el audio porque fue grabado durante la Dreamhack Y nada, trata de este juego, es un juego free to play En el que la verdad es que se pasa bastante bien Lo descubrimos justo en la Dreamhack y seguramente hagamos más gameplays en el futuro Así que nada, os dejamos con este estupendo juego Y disculpad el audio porque era una zona con mucha gente Y era imposible realizar una calidad óptima de sonido Así que nada, ahí os dejo, chao chao Vamos a ver, vamos a ver Yo creo que sí que habrá, ¿no? ¿Y aquí armas qué? ¿Ya se despillan todas o qué? Pues parmeado Rijos de fruta Aquí tienes una pistola Mira, va, va Mira, aquí están tus amigos No gastes, no gastes, voy a salir, Carlos No, voy a abrir la puerta No se puede Voy a abrir, salimos corriendo Entramos a la granja y giramos a la derecha Vale, con la mano hasta luego otro Vale Yo os oigo muy bajo, Apolo os oigo muy bajo Vamos No mata a los zombies, decís Vale Sí, sí Te doy Le damos caricia, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¡Ah! Cómo que intentemos no matar, bro Te ha cerrado, sí Te ha cerrado, sí Te ha cerrado Te ha cerrado Te ha cerrado Te ha cerrado ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te ha cerrado Te salvo la vida Te salvo la vida Vamos, vamos Una llave, una llave, una llave Esa llave es para abrir una puerta Si, pero me la llevo limitando Esa puerta, esta puerta, esta puerta, esta puerta Esa, la de la lateral Como nenes Por aquí, en la Dreamhack Ahí, ahí, ahí Fin de Key, de Key, pero he entrado, ¿no? He entrado, ¿no? He entrado, ¿no? Vale, pide la pistola, la munición ¿Eso qué es? Ahí salía, ahí Sí, sí, sí Mira, ahí hay una puerta afirma Pero se le da la puerta afirma Un niño, un niño ¿Cómo que un niño? Me ha quedado por culo Hostia Tengo balas Tengo balas Tengo balas Tengo balas Tengo balas Yo no tengo armas de mano Yo no tengo armas de mano Yo tengo un mechero Toma, fuego Eh, que tocame Darle, darle Darle Mire Pero no hay ningún botón para pegarles a mano o qué Sí ¿Cómo? Pues... Te quitan las armas 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 Qué monstruo este sabe a ver Aquí ha caído uno Con la V se pega, con la V se pega Venga Let's go La llave La llave La llave, la llave Está aquí Está aquí ¿Quién no tiene armas? Yo Os coge la llave Que no puedo abrir ni la puerta No puedo abrir ni la puerta Qué llave, qué llave ¿Y la puerta dónde estaba? Por fuera, ¿no? Por donde hemos salido Sí Pues esa ¿Hemos entrado por ahí? No, no, no Es esa Vale, pues abre De puta madre De puta madre Un rifle de suelo ¿Qué? ¿No lo puedo coger? ¿Y un botiquín? No, gasolina No lo puedo coger yo esto Tendré que tirar mi arma Aprieta el uno Mantén el uno apretado Y tira lo que no te valga Con el botón derecho del ratón No lo tengo Las tengo, las tengo 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 Tengo un rifle No puedo tener que tirar este Este rifle Tira algo más grande Rifle este Pues si ahora coges ese Este tendrá balas ya, ¿no? Si Si Vale, vale, chicos Vamos Si, si, chaval Bueno, si os salto No disparéis La del policymakers Vamos a irme de ahí Mómero, jovero No, tengo bala Salir, me tienes que unir a la playa al final ¿Al final dónde? ¿Allá? ¿Allá estáis vosotros? Sí Pasaron entre ellos corriendo ¿Aquí estáis vosotros? ¿Aquí estáis vosotros, cabrones? La torre TN Guaricaciones está allí y esto es el generador Pero me parece que necesitamos la gasolina ¿Yo llevo gasolina, no? ¿A qué llevo? ¿A qué llevo? No sé, ¿qué llevo? ¿Cómo se miraba el inventario? No, no, llevo una granada Yo tengo gasolina Ahí, ahí Aquí, ¿no? No hay opción No puedo tirar de su hombro, pero ya está No estoy dando opción Bueno, no hay que ir por ahí Esto es lo bueno que es eso ¿El que va hacia la casa? No, a la izquierda por el... No, vale, vale, vale No, bueno, te decía por el... Por ahí a la izquierda, ¿eh? Con la G cambias a puños, ¿eh? O con la H O con la H Por ahí A la izquierda, a la izquierda Por ahí, rey, ahí, a la izquierda Derecha, izquierda, no hay... No, hay un coche bloqueando, ¿eh? A la izquierda, a la izquierda 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 Claro 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 C'mon, c'mon ¿Hay un coche de ahí? Creo que sí Vale, vale, vale Vale, vale ¿Qué que me ponen? Ah, yeah Vale, es que aquí que me ponen Vale, vale, está bien Ok Y coger fuerzas, que eso está apetado Porque no gastéis corriendo mucho Esto está difícil, ¿eh? No, no, espérate Ahora te voy a dar la solución No, no, espérate Ahora te voy a dar la solución La granada, la granada ha sido yo La granada, la granada ha sido yo Entra ahí dentro Hostia, hostia Entra ahí, entra ahí Muy bien ¿Se puede cerrar la puerta? ¿Se puede cerrar la puerta? Creo que no Sí ¡Oh, el niño, el niño! La niña, la niña La niña, la niña ¡Hala! 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 Sigue en la puerta blanca, ¿no? ¿Esto qué es? Lo tengo que tomar He quedado sin balas ¿Cómo me tomo esto? ¿Esto qué? ¿Pildo de falange? ¿Qué son las pildores estas? Vale, pero esto necesita algo Algo Como que... No se, porque está en rojo Hay que estará por este lado, seguramente Ah, mira, está ahí en el suelo Es una válvula Está ahí en el suelo, es una válvula Sí Cuidado de atrás, cuidado de atrás Eh, pero que yo no llevo armas ¿Cómo lo pago? Esquivo Tengo que tirar alguna pipa o algo Vale, dale ahora Ahora ya está en verde Me ha matado Me ha matado, tío Me ha matado Me ha matado Gracias Yo estaba pillando la pipa Yo tenía un rifle de puta madre, eh Corre, corre, corre Bueno, y hasta aquí llega el gameplay este La verdad es que está... Está bastante bien el jueguecito Sí que es verdad que como nos dejan hacer vídeos de más de 15 minutos de momento en este canal Pues tengo que cortarlo Pero hay más, hay más, hay más Y lo subiremos esta semanita Así que nada, amigos Nos vemos, chao, chao Bueno Bueno, y si quieres cambiar de tercios Bueno, y si quieres cambiar de tercios Y... Ya has visto bastantes gameplays por hoy O te quieres reír un rato Te recomiendo un... Un... Un canal bastante interesante Que se llama Que se llama Tú propones, yo hago En el que... Pues... Realizan retos Y realizan... Vídeos de humor bastante interesantes No puedo poner el enlace aquí en el vídeo Porque me ha encapado bastantes... Cosas interesantes Pero sí que pondré el link en la... En la descripción Pues por si te quieres pasar Y echarlo un vistazo Pues nada, ya me cuentas Y si te gusta Pues... Enhorabuena Chao, chao